¿Me sirves vino, por favor? Es la tercera copa, querida. No, Fabio, la segunda. No, la tercera. Pronto va a ser tu cumpleaños. ¿Qué te gustaría como regalo? No os molestéis. Ya soy mayor, nada de regalos. Necesito beber un poco. Ya has bebido bastante, querida. Sabes que después te salen unas manchas rojizas en la piel. Considero que un pequeño regalo, sí. Un muchacho estudioso como tú lo merece. Es una lástima que los jóvenes de hoy no tengáis ilusión por estas cosas. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos piros las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a logrear tus virtudes, lo llevas crudo. ¿Tú te crees mi lista, no? Puede. Pues estarme equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna! 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 ¡Gracias!